¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Ángel Clase Baja y el día de hoy les traigo un video de una rodada muy bonita. Es un lugar cerca de la ciudad de Querétaro, a los límites ya con el estado de Guanajuato. Este lugar recibe el nombre de Los Pilones. ¿Qué tiene de especial? Bueno, pues en mi imaginación si fuera la luna, yo creo que se vería así. Esta ruta la compartió el equipo de doble propósito Querétaro, al cual le mandamos un gran saludo. Y si te gusta este tipo de rutas, yo te recomiendo que sigas este grupo en Facebook. Nuestra salida, como ya les mencioné, fue de aquí de la ciudad de Querétaro. El recorrido aproximado es entre una a dos horas. La ruta es mixta, hay un pedacito de pista y todo lo demás de terracería. A esta rodada fuimos tres motocicletas, la Suzuki DR de mi hermano Alexio, la Itálica B200 de el buen Capi y la Yamaha Lander con Dani y conmigo. Al principio nos metimos por unos caminos donde no eran, pero la verdad no me quejo, sacamos muy buena experiencia de aquí, sobre todo esta. Cuidado con las espinas. Cuidado otra vez. Nada más cuida tu cara al final, la chamarra te cubre. Bueno, cuidado aquí otra vez. Cuidado tu cuello también. Les platico, yo tengo un trauma muy marcado con las bajadas muy prolongadas en terracería. Puedo ir en ruta y si me toca una, le doy sin miedo al éxito. Pero, si me llevo a detener justo antes de bajar, me da un conflicto y me cuesta trabajo volverme a aventar. No sé por qué, pero bueno, poco a poco voy superando este némesis. En gran parte por el apoyo de mi hermano Alex, que como verán en la imagen ya venía a empujarme. Entonces, mejor bajar por las buenas. Va, cuidado. En el camino nos topamos con esta presa. No recuerdo cómo se llama, una disculpa. Si la encuentro en edición, por aquí se los pongo. Está de lujo para una muy buena sesión de fotos y obviamente no dejamos pasar la oportunidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Órale, está cool por acá! Un poquito más adelante de esta presa por fin llegamos al territorio prometido, la Barranca de los Pilones. La Barranca de los Pilones es un increíble cañón donde puedes apreciar rocas, estas en su mayoría de forma cónica, debido a esto se le da el nombre de Pilones, además del asombroso paisaje rocoso se puede apreciar vestigios de antepasados tales como petrograbados y pinturas rupestres, existen excursiones para escalar y descender este cañón con guías y equipo necesario, las formaciones rocosas que se encuentran aquí son excelentes para quienes están iniciando en la práctica del montañismo, cuentan las leyendas de los ejidos cercanos que durante 1917 este era un refugio de 200 bandidos que asaltaban a los poblados cercanos y que igualmente sirvió como refugio durante la guerra cristera. En este lugar salieron unas grandes fotos, las cuales te invito a ver en mi Instagram, te lo voy a dejar aquí, me encuentras como Ángel Clase Baja y a la par de este video voy a estar subiendo este contenido. De una, de una, alta. ¿Te la astimaste? ¿Te la astimaste? Aguanta Aguanta wey, porque ahí está de bajada Quiebrate wey, ajá, así Aguanta wey, sale por delante Ya está, aguló wey No wey A partir de aquí la ruta como que sube un poquito de nivel Pero nada difícil, al contrario muy divertida Como cada video te invito a dejar tus comentarios Si ya hiciste esta ruta Para las personas que están interesadas en hacerla Tengan otra perspectiva acerca de ella También comenta si te gusta este tipo de rutas O alguna sugerencia donde quieres que vayamos a explorar Antes de terminar este video Quiero mandar un saludo especial al motoclub Muñecos de San Juan del Río Y Bikers Hidalgo Ya que ellos han continuado con la cadena Que iniciamos en la presa de Simapam Así es, dejamos por ahí un paquete escondido Ellos ya lo encontraron Y dejaron también su respectivo paquete Si quieres más información Te invito a que pases a mi página de Facebook Me encuentras como Ángel Clase Baja Ahí subí todos los detalles Acerca de la ubicación Y ahí también subiré las próximas ubicaciones Donde guardaré más paquetes Te pido de favor que te suscribas al canal Esto me ayuda mucho a seguir subiendo contenido como este Y para ti es completamente gratis De antemano, muchísimas gracias por el apoyo Te saludo Ángel Clase Baja Hasta luego ¡Suscríbete al canal!